Agradecemos a las autoridades del Presidium, si gustan tomar asiento por favor, muchas gracias. Y bueno, nuevamente muy buenos días a todos. El Clúster de Electrodomésticos del Estado de Nuevo León AC da a todos ustedes la más cordial de las bienvenidas y agradece su presencia en esta ceremonia de apertura de su quinto encuentro de negocios, organizado como cada año con la importante colaboración de la Secretaría de Economía y Trabajo del Gobierno del Estado de Nuevo León y en esta edición con la finalidad de que las empresas proveedoras que nos acompañan sepan, que conozcan y estén informadas acerca de cómo convertirse en un proveedor estratégico del sector electrodoméstico. Y bueno, ya sin más preámbulos y para dar inicio a esta ceremonia de apertura de este encuentro, me voy a permitir presentar a las autoridades que nos distinguen con su presencia el día de hoy. Nos honra con su presencia en el Presidium la Coordinadora General de Educación Continua de la Universidad Autónoma de Nuevo León y quien además cumple años el día de hoy, la maestra María Guadalupe Ramírez López. Gracias por estar aquí, muchas felicidades maestra. Agradecemos también de manera muy especial la presencia de la doctora María del Carmen Temblador Pérez, directora de Desarrollo de Profesores para Educación Continua del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey. Bienvenida, doctora. Y claro, está en este evento, nos honra también contar con la presencia del vicepresidente de Operaciones de la empresa Wirpool México y presidente del clúster de electrodomésticos del estado de Nuevo León, el ingeniero Eduardo Elizondo Williams. Bienvenido, ingeniero. Y presidiendo este evento, tenemos el honor de contar con la presencia del secretario de Economía y Trabajo del Gobierno del Estado de Nuevo León, el ingeniero Roberto Rusildi Montellano. Bienvenido, ingeniero. Demás autoridades del Gobierno que nos acompañan, del Gobierno del Estado de Nuevo León que nos acompañan, directivos y personal de la industria, representantes académicos, miembros del clúster de electrodomésticos, empresas proveedoras, sean todos ustedes bienvenidos y gracias por estar aquí. Y bueno, a continuación me voy a permitir invitar atentamente a este pódium al vicepresidente de operaciones de Whirlpool, México y presidente de este clúster de electrodomésticos, el ingeniero Eduardo Elizondo Williams, para que tenga bien dirigirnos unas palabras. Adelante, ingeniero. Buen día a todos. Antes que nada, quiero tomarme un momento para agradecer en el nombre del CLELAC a todos los asistentes a este quinto encuentro de negocios del clúster de electrodomésticos. Gracias a nuestros patrocinadores y a todos los socios miembros del CLELAC, a los conferencistas que nos estarán acompañando a lo largo del evento, a los compradores de directos e indirectos y un especial agradecimiento al Gobierno del Estado, creadores de este clúster y aquí en presencia del ingeniero Roberto Rusili, pues el gran apoyo que ha dado al crecimiento de los clústeres y al fortalecimiento del sector. Agradezco también y doy la más cordial bienvenida a los honorables miembros del presidio, ingeniero Roberto Rusili, secretario de Economía y Trabajo del Gobierno del Estado de Nuevo León, a la doctora María del Carmen Temblador Pérez, directora de Desarrollo de Profesores para la Educación Continua y Consultoría del Tecnológico de Monterrey, a la maestra María Guadalupe Ramírez López, coordinadora general de Educación Continua de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Sin más preámbulo, los invito a ver el siguiente video. Hoy en día, las diversas industrias en todo el mundo están cambiando y en constante renovación, ya sea mediante avances tecnológicos y debido a las preferencias del mercado al que se dirigen. Las empresas deben adaptarse a los requerimientos de sus clientes y de igual manera a las necesidades de su personal, para lograr ser más competitivos dentro del mercado internacional. La tecnología se ha vuelto un habilitador para las personas y las organizaciones que deseen avanzar más rápido y mejor en el cumplimiento de sus objetivos. Una herramienta que ha ayudado a las organizaciones a cumplir estos objetivos son los llamados clústeres. Un clúster es una concentración de empresas dirigidas a un mismo sector, que se apoya en las instituciones educativas y organizaciones gubernamentales para desarrollar la industria en la que participan. Todos cooperan para cumplir un mismo objetivo, conectarse para colaborar y crecer. CLELAC es el clúster de electrodomésticos y es un agrupamiento industrial estratégico de colaboración donde participan los fabricantes de equipo original, sus proveedores, escuelas técnicas, universidades y gobierno en actividades y proyectos de beneficio común. En CLELAC, integramos a los fabricantes de línea blanca, equipo de aire acondicionado, refrigeración comercial e industrial, motores, compresores, inyectores de plásticos, estampadores metálicos, entre otro tipo de componentes. Coordinamos a los fabricantes y sus proveedores para desarrollar la industria mediante su cadena de valor. El Gobierno del Estado de Nuevo León inició en México la Política de Agrupamientos Industriales Estratégicos o Clusters y fue quien promovió la creación del Cluster de Electrodomésticos debido a la importancia que tiene el sector en México y particularmente en Nuevo León. Actualmente, la producción nacional estimada perteneciente a este sector es de 8.900 millones de dólares. Más del 40% de esta producción se realiza en Nuevo León. En el 2017, la industria contrató más de 156.000 personas de manera directa y en Nuevo León concentra el 22% de la fuerza laboral. Dentro de los hechos destacados podemos resaltar, Nuevo León es estado número uno en exportación de refrigeradores con congelador. También ocupa el primer lugar nacional en exportación de aires acondicionados. El contenido nacional promedio del sector es superior al 60%, lo que significa una derrama económica de al menos 2.100 millones de dólares anuales en Nuevo León. Además, en CLELAC tenemos las empresas que realizan el 75% de las exportaciones de la industria del Estado. Los miembros de CLELAC participan en reuniones mensuales organizadas para atender y encontrar una solución a las necesidades específicas del sector. En estos encuentros entre socios existe un ambiente de confianza e innovación, donde los participantes colaboran para beneficiar a todos, no importando que algunas de estas empresas sean competidoras entre sí. Las áreas a las que nos enfocamos actualmente son gestión de capital humano, competitividad y eficiencia operativa, suministros, ahorro de energía, finanzas, responsabilidad social. Algunas de las ventajas que tendrías al ser parte de CLELAC son Acceder a proyectos de interés común que difícilmente podrías realizar de forma individual. Vinculación entre organizaciones para cruzar conocimientos con pares para obtener una visión objetiva y tomar decisiones bien informadas. Identificar las tendencias del sector para adaptarte rápidamente a las necesidades del mercado. Obtener visibilidad como empresa y profesional para incrementar la posibilidad de hacer negocios. En CLELAC trabajamos arduamente para dar un valor agregado a nuestros socios, por lo que año con año medimos el retorno a sus aportaciones. El CLELAC es una plataforma en la que los miembros pueden intercambiar conocimientos y además obtener posibilidades de negocio. Te invitamos a ser parte del cambio. Únete al CLELAC para convertirte en líder industrial y aportar con tu experiencia y tus conocimientos al crecimiento de México. www.clelac.org.mx Hoy en día, las diversas industrias en todo el mundo están cambiando y en constante... ...que traen las empresas a ser miembros de un clúster que a través del tiempo ha ido creciendo hasta convertirse en lo que es hoy en día. Invito a las personas que aún no son socios a integrarse y consolidarse a esta cadena de valor tan importante en Nuevo León. Bienvenidos sean todos ustedes a este quinto encuentro de negocio del Clúster de Electrodomésticos. Muchas gracias. Agradecemos la participación del presidente del Clúster de Electrodomésticos, el ingeniero Eduardo Elizondo. Y le pedimos ahora de la manera más atenta al secretario de Economía y Trabajo del Gobierno del Estado, al ingeniero Roberto Rusildi Montellano. Nos honre también con un mensaje en este evento. Adelante. Buenos días. Verdaderamente me da un gran gusto, Eduardo, a todas las personas que están en el Clélac, en el Clúster de Electrodomésticos, poder estar en este evento. Probablemente no hay ninguna otra organización nada más significativo que los Clústers, y dentro de ellos particularmente este, que muestren cuál es el valor que debe de dar un Estado y una industria trabajando de la mano para el progreso de su Estado, para el progreso de su país, para el progreso de su gente. Este Clúster, particularmente, cumple con todos esos requisitos, yo diría prácticamente casi todos los que tenemos en la Secretaría de Economía. Esos requisitos son ver, apoyar, vincular, ayudar a que las industrias se lleven a cabo, desarrollen sus actividades de una manera armónica, de una manera completa. Y aquí lo hacen ustedes más que de forma sobresaliente. Están desarrollando a las empresas proveedoras de sus materiales para que cada vez exista un mayor grado de integración. Pero además los están llevando a cabo de una manera que les permita desarrollarse como proveedores. Están generando una gran cantidad de empleos para los regiomontanos y cada vez más, y eso nos da mucho gusto, es con materias primas, con componentes hechos en México, hechos en el Estado. Tradicionalmente, hemos hablado de Nuevo León como esta gran capital industrial. Y fuimos orgullo desde 1900, cuando fueron creciendo las grandes empresas que le dieron nombre a nuestro Estado. Todas estas empresas y grandes empresas icónicas que hicieron de Nuevo León lo que hoy es. Yo puedo decir, sin temor a equivocarme, que hoy en día grupos de empresas como este clúster de electrodomésticos son ese ícono de Monterrey. Generamos, según acabamos de ver, el 20% de los empleos de la industria de electrodomésticos y además con una demanda de personal calificado que afortunadamente lo pueden obtener en nuestro Estado. Esto no es infinito. Si seguimos creciendo de una manera tan vertiginosa y no hacemos adecuadamente el trabajo que tenemos que hacer en el gobierno, en la industria, en las organizaciones industriales, podemos empezar a tener desbalances. Es por eso que es muy importante que organizaciones como el clúster vayan desarrollando en lo académico, en la capacitación técnica, en el desarrollo profesional de las personas, perdón, y en el desarrollo profesional de las empresas. Entonces, hoy, sin temor a equivocarme, les digo, el clúster de electrodomésticos es uno de los íconos industriales. El conjunto de todas estas empresas que ustedes representan son uno de los íconos de Nuevo León para que sigamos siendo el Estado que mayor inversión capta, para que sigamos siendo el Estado que tiene más exportaciones y que sigamos manteniendo en crecimiento la calidad de vida de los que aquí trabajamos. Mientras más habilidades y capacidades demanden ustedes, y además de la mano de las instituciones académicas, de la mano del gobierno del Estado, podamos desarrollar esas habilidades y esas capacidades, cada vez los trabajos de los nuevoleoneses serán más calificados y serán mejor pagados. Y eso es precisamente lo que les decía al principio, el que tengamos un crecimiento armonioso en busca de una riqueza mayor para todos los que habitamos en el Estado. En el gobierno de Nuevo León, en la Secretaría de Economía, siempre estaremos disponibles, dispuestos a ayudarlos, a todos apoyarlos en cualquier obstáculo que puedan tener. Haremos todo lo posible por resolverlo. El gobernador Jaime Rodríguez ha sido muy insistente, sobre todo cuando me pidió que le ayudara con esta encomienda de la Secretaría de Economía, que además de ver las tareas de economía, veamos por un balance de toda la infraestructura que ofrece el Estado para que ustedes puedan desarrollar sus actividades de forma correcta. Sabemos que tenemos áreas de oportunidad, sabemos que tenemos algunas situaciones con vialidades, con logística de transporte, mismas que estamos colaborando entre las diferentes secretarías para poder resolverles lo más rápido posible. Pero bien, al final de cuentas, Nuevo León sigue siendo ese lugar en donde las empresas encuentran la forma de desarrollar sus actividades de forma adecuada. Seguiremos trabajando para que así suceda. Felicidades a todos los que vienen a este encuentro del Clúster de Electrodomésticos. Felicidades a quienes son proveedores y por primera vez están aquí y están buscando una oportunidad. Van a encontrar una organización que les ayudará a desarrollarse, a cumplir con aquella parte que todavía no entiendan o no tengan completa, para que puedan ser proveedores de estas grandes empresas que forman parte del Clúster. Muchas felicidades, les deseo que tengan un gran encuentro que sea de mucho beneficio, tanto para clientes como para proveedores. Gracias. Agradecemos las palabras del Ingeniero Roberto Rusildi Montellano, Secretario de Economía y Trabajo del Gobierno de nuestro Estado. Y con su mensaje cerramos con broche de oro este acto de apertura del quinto encuentro de negocios del Clúster de Electrodomésticos del Estado de Nuevo León. despedimos y agradecemos infinitamente a las autoridades del Presidium habernos acompañado en esta ceremonia. Y a todos ustedes los invitamos a permanecer en sus lugares para dar inicio con la primera conferencia de este encuentro a cargo de la licenciada Fanny Angélica Eurán Graham, asociada de Global Business and Customs Corporation. Muchas gracias. Los invitamos a ocupar un lugar en esta sala. SELUCIONS. Gracias.